Hace muchos, muchos años atrás, nacía el bandoneón en Alemania. Allí, en ese país, lo utilizaban para interpretar la música religiosa. Un día, un inmigrante europeo hizo un largo viaje en barco a la Argentina y trajo el bandoneón, que rápidamente fue adoptado por el tango. Hasta ese momento, la flauta, la guitarra, el violín, luego el piano, eran los instrumentos ejecutados en ese estilo musical. Pero desde su llegada, fue muy bienvenido. Es así que el tango y el bandoneón se hicieron inseparables. Es un instrumento de viento con un timbre melancólico y nozalcioso. Difícil de tocar, ya que produce un sonido cuando abre su cuello y otro cuando cierra. Y porque ambas manos realizan cosas diferentes. Troiles y a solas fueron grandes bandoneonistas. Gracias a su creador alemán, Germán Hupik, y al inmigrante que llegó a la Argentina, es que hoy día disfrutamos de tan bello instrumento.